Jamás se había visto tal deseo y tal ejercicio de soberanía de un país como lo es en México, en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya lleva varios zapes que le ha estado dando a Biden, desde, creo que desde unas mañaneras antes de que se realizara el homenaje, que el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, un gran libertador de Latinoamérica, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese discurso aprovecha para decirle al gobierno de Estados Unidos que no es correcto ni adecuado, con todo el respeto que ese gobierno y su soberanía merece, que dejar, hacer a un lado o dejar las intervenciones y medidas coercitivas a países que por décadas han sido llamados tercermundistas, y habla, menciona a varios países, desde luego, dentro de su discurso menciona a algunos países de Latinoamérica, menciona a Colombia, menciona al propio Venezuela y algunos otros países. Y bueno, México también llegó a ser llamado por uno de los funcionarios que tuvimos en el pasado como el corredor o el pasillo o el patio de atrás de Estados Unidos. Y bueno, con base en el concepto que tiene erróneo de Estados Unidos de decir que América es de los americanos, pues ellos creen que América son ellos, y América no son ellos. Ellos son parte de Norteamérica. Nosotros también, México forma parte de Norteamérica, pero realmente lo que enfatiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese discurso, y hoy en la mañanera, vuelve y reitera que ese bloqueo a Cuba, hoy habló específicamente de Cuba a una pregunta expresa de uno de los periodistas de la mañanera de hoy, 27 de julio de 2021. Él habla del bloqueo a Cuba que ha sido, pues, muy malo, malísimo en cualquier sentido. Y pues ya sabemos que la derecha acá mexicana, la derecha ridícula, se atreve a decir que es el gobierno de Cuba que tiene a los cubanos así. No podemos negar que hay una pequeña parte de ello, pero realmente lo que Cuba está sufriendo ha sido por el terrible bloqueo económico. Y hoy especifica el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice que si hay alguno de los países que desee hacerle alguna ayuda o enviarle alguna ayuda humanitaria a este país que es Cuba, esta isla de Cuba, bueno, entonces es castigado. Esas palabras fueron las que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se vale, ¿no? En pocas palabras lo dice. O eso es lo que interpretamos aquí en el quinque político, que no se vale. Y bueno, pues, que no se quede solamente en peticiones dentro de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los demás países que no se quede en discurso. Nada más el hecho de pedir a Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas que termine con ese bloqueo económico que tiene sumido a Cuba en la pobreza y que los demás países puedan llevar esta ayuda humanitaria y que México lo ha hecho. Que ayer dio su conferencia matutina desde Veracruz y dijo que va, que hay algunas embarcaciones, ayer dijo que algunas embarcaciones van a tener destino a Cuba porque llevan, entre otras cosas, oxígeno, alimentos y algunos otros insumos. Hoy reitera que también hoy, o al menos eso interpretamos de ambas, ambas mañaneras, ambas conferencias matutinas, la de ayer 26 de julio de 2021 y la de hoy, en donde él dice que hay otras embarcaciones que se están dirigiendo en la mañana hacia la isla de Cuba, pues que lleva ayuda humanitaria y que él no teme ningún tipo de bloqueo o de castigo de Estados Unidos hacia México y que México le reitera al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le reitera el respeto y le reitera las relaciones, comerciales que tienen ambos países y que son tan, están tan entretejidas porque Estados Unidos sabe que no es, va a estar muy feo como se diga, pero es la realidad. Estados Unidos no puede evitar, necesitar la mano de obra mexicana y latinoamericana y también las exportaciones e importaciones entre ambos países, entre México y Estados Unidos. Entonces, no puede dar un paso en falso tampoco. Y México, al menos aquí, desde el quinqué político, nosotros no hemos visto mayor demostración de soberanía como se está viendo en este gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sí se atreve a decir las cosas que ninguno de los gobiernos anteriores a México lo habían hecho. Ningún presidente. Desde luego, la entidad de la presidencia de México recae en una persona y en aquellas otras personas, en Enrique Peña Nieto y en todos estos gobiernos anteriores, nunca se había visto, pues, tamaño, tamaña demostración de soberanía como se está viendo en este gobierno, soberanía, pero con respeto. De manera respetuosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lleva varias conferencias que ha estado diciéndole, mandándole mensajes políticos, porque así lo dice, que, bueno, la política es para esto, pues, para dialogar, para llegar a acuerdos. Y la frase que siempre ha enarbolado y que ha identificado, entre otras, al presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues, es la de nada por la fuerza, todo a través de la razón y el derecho. Y a través del respeto, él le ha mandado mensajes a Joe Biden de que es una solicitud respetuosa de su soberanía, pues, que termine con este bloqueo económico que tiene a este país sumido en la pobreza. Vimos hace, me parece que la semana pasada, también quiero decirlo, un Twitter que me parece muy significativo y que enmarca, pues, yo diría que sería el corolario de estos zapes que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a través de un tuit que me parece que sí vale la pena traerlo a colación de nuestra querida amiga, y le mando un gran saludo, Miriam June, en donde ella pone un tuit donde dice que Estados Unidos debería, en lugar de estar haciendo, estoy parafraseándola, pero debería de ocuparse de sus propios asuntos. Y esto lo fundamenta con un video de una parte de Los Ángeles, California, en donde está, pues, atiborrado de consumidores de drogas, de drogadictos y de vagabundos, personas sin empleo, y que Estados Unidos debería de ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de estar interviniendo de manera coercitiva y negativa en otros países. Y yo suscribo lo que dice ese tuit porque tiento a la razón. Estados Unidos ha tenido una paranoia de persecución de los países que fabrican o que siembran cualquier cantidad y tipo de estupefacientes, pero no se pone a tener políticas públicas, pues, para poder sacar a toda su gente, a todos sus ciudadanos, del consumo excesivo de drogas y que no tiene que ver con un estatus social o económico. Tiene altos índices de consumidores de estupefacientes y de drogas y de alcohol. Estados Unidos, y ahí me recuerda una canción de Moldov, en donde dice que la droga que nosotros o que los países de Latinoamérica fabrican o siembran, pues, ustedes las consumen. Y sería un buen llamado de atención para Joe Biden que se dedique a hacer políticas públicas de un país que él y todos los que son como él creen que América es de los americanos y que los americanos solamente son ellos. Pónganse a trabajar sobre políticas sociales y humanitarias en su propio país y, pues, que permitan que otros países, si no ayudan, no estorben y que permitan que otros países como México, que ya lo está haciendo, puedan llevar ayuda humanitaria no solo a Cuba, sino a los países que así lo requieran. Les agradecemos mucho que hayan estado en este video y nosotros nos vemos en un próximo video o en un próximo en vivo. Hasta pronto.